Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, al igual que toda su familia. Les doy la más cordial bienvenida al primer grado. Hoy vamos a comenzar con mucho entusiasmo. Soy la profesora Thais y estaré trabajando con ustedes para jugar y aprender muchas cosas lindas. ¡Levante la mano aquí! ¿Quiere aprender rapidito, rapidito en primer grado? ¡Ok! Así lo vamos a lograr. Hoy vamos a conocer y aprender cómo preparar esos cuadernos tomando en cuenta las reglas de presentación y el moldeado de la escritura. Para eso vamos a comenzar viendo unas imágenes muy lindas que tengo acá de cómo elaborar nuestras portadas. ¿Ok? Por acá aparece la portada del cuaderno de lenguaje. Esta es una forma de cómo Mami nos puede ayudar a mantener las portadas de los cuadernos bien bonitos. ¿Qué debe llevar esa portada? El nombre de la institución, el nombre completo del alumno, el grado y la sección, el cuaderno, en este caso es el cuaderno de lenguaje, el dibujo relacionado al cuaderno que estamos elaborando. Si es matemática, debería ser un diseño, algo de matemática. Si es ciencias sociales, que es proyecto, puede ser algo relacionado a ciencias sociales. ¿Ok? En este caso tenemos lenguaje y aparece un dibujito lindo. Y en la parte de abajo aparece el nombre de la docente y el número del representante. Es demasiado importante tener esta información por acá. Veamos la siguiente imagen. ¿Ok? Acá dice cómo elaborar cada cuaderno debe tener sus márgenes. Esos márgenes los vamos a elaborar con una regla y un color rojo. Por acá tenemos, fíjense, con color rojo, los dos extremos están elaborados con regla de un centímetro de distancia de cada lado. ¿Ok? Para que cuando vamos a escribir, fíjense en el cursor y estamos escribiendo, no nos pasemos del margen. Eso lo vamos a ir aprendiendo poquito a poco. Sigamos acá. Fíjense en este, que es la parte de matemática. Donde en matemática lo hacemos muy parecido al otro, pero con la diferencia de que vamos a dejar dos cuadros del lado izquierdo y dos cuadros, perdón, un cuadro del lado derecho. ¿Ok? De esta manera podemos elaborarlo en el cuaderno de matemática. Ahora bien, ¿cuáles son esos materiales que yo necesito a la hora de empezar a trabajar? Es muy, muy importante, niños. Muy importante. Tener siempre a la mano lo que vamos a necesitar. Fíjense por acá. Tenemos nuestro lápiz, la regla, el borrador, el sacapuntas. Es muy importante tenerlo. Y nuestro creyón rojo y los colores. Siempre es importante tener eso a la mano a la hora de ejecutar las actividades. Vamos ahora a la siguiente imagen. Acá les voy a explicar cómo vamos a elaborar un membrete en primer grado. En la imagen que sigue, letras mayúsculas deben tocar acá arriba. En la próxima imagen se los voy a explicar mejor porque acá lo dice virtual. De todas maneras, fíjense, en la parte de arriba va el día de la semana, el mes, el día y la que es la fecha y el año. En la segunda línea va el nombre de la institución. Luego viene el grado que estamos usando y la sección. Luego les aparece el nombre. Y aquí van a colocar su nombre y apellido preferiblemente. Si algunos niños todavía no lo hacen porque no lo han aprendido, no importa. Eso lo vamos a ir haciendo poco a poco en el camino. El sujeto que es la materia, la materia del cuaderno que estamos en este momento trabajando. En este caso es un cuaderno de lenguaje. Y la afirmación. Acá les explico, esa afirmación es una motivación que todos los días lo vamos a hacer semanal. Por ejemplo, yo puedo colocar yo puedo, yo soy feliz, lo puedo lograr. Eso es una afirmación. Luego abajo, luego de colocar el título del tema, ok, es donde vamos a desarrollar el tema en cuestión. Y pasamos a la siguiente imagen. Por acá tenemos, ¿cómo utilizar el cuaderno de doble línea? Aquí sí les voy a explicar detenidamente y quiero que me presten mucha atención la manera como vamos a explicar cómo van plasmadas las letras en el cuaderno de doble línea. Fíjense acá, donde tengo el cursor, aparece la letra mayúscula, que es la letra A. A debe tocar el techo de la línea y el piso de la línea. Y la letra minúscula de la A también. Ellas tocan el techo de la línea y el piso de la línea. Y así sucesivamente con todas las letras. Acá les coloqué un ejemplo de mayúscula y minúscula para que vean cómo se va a ir formando poco a poco. Esta es la manera correcta de trabajar en los cuadernos de doble línea. Así lo hacemos poco a poco cuando es con letra. Ahora miremos el siguiente ejemplo, que es el ejemplo donde aparecen las palabras. Acá hay una palabra que se llama EMA, es el nombre de una niña. Fíjense que la letra mayúscula toca el techo de la línea, el piso de la línea, y seguidamente tiene una letra minúscula tomada de otra letra minúscula que también están tocando piso y techo de la línea. Eso es muy importante aprenderlo, chicos, cuando estemos ejecutando una actividad en el cuaderno doble línea. Por acá tenemos el otro ejemplo de la palabra pelón. En esta aparece una letra que baja, que llega hasta el piso de la línea que está más abajo en el cuaderno doble línea, y seguida está la E minúscula y sube una letra. Aquí hay una letra que sube, que también debería llegar hasta la cima de la línea, que la llamamos el techo de la línea. Y continuamos elaborando así. Yo sé que hay niños que ahorita en este momento no todos van a lograr escribir de esta manera, y si ya hay niños que escriben así, bueno, los felicito de verdad, pero es la forma correcta de cómo llevar el cuaderno. Aquí en la parte de abajo tenemos una oración, fíjense. Aparecen letras que suben, que tocan el techo de la línea en la parte de arriba, y una letra que baja, que toca el piso de la línea. Las minúsculas todas están pegaditas una al lado de la otra en la línea del medio. Esta es una de las formas más fáciles de escribir. Van a ver que lo van a lograr y esto es un éxito. Van a tener una letra bellísima todo el tiempo. ¿Ok? Pasamos entonces a la siguiente imagen. Y ahora vamos a explicarles cómo lo deben utilizar en el cuaderno cuadriculado. Es igual, todos los cuadernos llevan nuestro membrete, ¿ok? Y la diferencia acá, en este cuaderno cuadriculado, yo les coloqué acá que tenían que dejar una línea de por medio. ¿Ok? Escribimos la primera línea y dejamos un espacio. La segunda línea, dejamos otra línea y así sucesivamente hasta llegar abajo. Volvemos a colocar el título del tema y luego dejamos una sangría, que es como un espacio de un dedito. ¿Verdad? Y aquí es donde vamos a comenzar a escribir. Miren cómo yo estoy moviendo el cursor hasta llegar al margen. Cuando ya llego aquí, me debo pasar a la siguiente línea, pero dejando siempre una línea de por medio y seguimos en la siguiente. Cuando estamos escribiendo la teoría, ¿ok? Cuando estamos escribiendo las letras en estos cuadernos. Y cuando nos toque trabajar las operaciones matemáticas o nos toque trabajar la parte de las series progresivas, acá por acá les tengo un ejemplo donde vamos a escribir, fíjense que los números deben ir siempre dentro del cuadro. ¿Ok? Siempre dentro del cuadro. Cada número, cada símbolo va dentro del cuadro. Dentro del cuadro. Acá tenemos una operación y acá está la misma operación en la otra forma. ¿Ves? Así deben quedar totalmente en el cuaderno. Por acá tenemos una operación de dos dígitos, para que vean la diferencia. Esta que está acá y esta que está acá. ¿Ok? Y en la parte de abajo tenemos un modelo para las series progresivas o regresivas que queramos que nos manden a hacer. Y tenemos que también respetar el cuadro y el espacio. El cuadro para el número y el espacio. De igual manera, comenzamos de acá y seguimos. Miren la flechita como sigue, como sigue hasta llegar acá. Nos pasamos a la otra línea, dejando siempre una línea de por medio. ¿Ok? Esta es la forma más fácil y correcta que debería tener para trabajar en los cuadernos de matemática. Cualquier cosa, vamos a estar ahí ayudándonos unos a otros. Estoy a la orden para que lo terminemos de aprender. Y por último, chicos, por acá tengo cómo debería ser esa presentación del cuaderno. Fíjense acá. Nuestro membrete, acá tengo un ejemplo. Por ejemplo, nuestro membrete ya tiene elaborados sus márgenes, lado derecho, lado izquierdo, el título del tema. ¿Ok? En este caso, yo solamente coloqué. Estoy mejorando mucho la letra. Una frase que coloqué allí. Pero ustedes dejan la sangría y vamos a copiar y a escribir las palabras así como aparecen. Y van a tener esa letra bonita todo el tiempo. Esta es la parte donde va el tema que vamos a desarrollar, bien sea un dictado, una copia o algo que les mande a hacerlo. Y al final, al final de cada actividad siempre debe haber una ilustración. Por eso les dije que es muy importante tener su cartuchera a la mano porque a mí me gusta que me entreguen las actividades de esta forma. Membrete, el título del tema, la actividad que se ejecutó, la actividad que se mandó a hacer. Y un dibujo, un dibujo lindo puede ser del tema que hemos dado o una creatividad libre, lo que a ustedes se les ocurra y les divierta elaborar en ese momento. En esta parte voy a hablarles rapidito de la pulcritud. ¿Qué significa esto de la pulcritud? Miren acá, las tareas deben estar limpias, bonitas, ordenadas. No me gusta que esté sucio ni borrones, vamos a evitar eso. Si nos estamos equivocando, le pedimos ayuda a mami para que todas las tareas que le presentemos a la profeta ahí estén así de lindas y ordenadas. Todos los temas tienen que estar al día. Las actividades se van a ir corriendo poco a poco y allí vamos viendo. Las ilustraciones es lo que les dije. Si estamos trabajando en el cuaderno de matemáticas, no porque no sea matemática no vamos a hacer dibujos, al contrario. El dibujo nos relaja, el dibujo nos distrae, el dibujo nos entretiene y por lo menos a mí me encantan los dibujitos de los niños cuando lo hacen con amor. ¿Ok? Y siempre tomando en cuenta esta parte que dice acá que es la buena letra. ¿Ok? Tratando cada día de ser mejor. Como yo sé que ustedes son unos niños tan bellos y tan inteligentes, yo estoy segura, segura que van a tener una buena letra desde el comienzo. Bueno, eso por un lado, gracias niños, de eso era lo que les quería hablar. Estoy feliz y espero les haya gustado mucho mi presentación. Los espero con mucho, con mucho entusiasmo. Nos vamos a ver muy pronto y muy seguido vía duet por acá, por ahora. Y feliz tarde, los quiero. Besitos. Chao. Chao.